Gente, el día de hoy vamos a hacer la zona de incubación. Iremos a matar otra vez al titán del desierto y también haremos la impresora 3D aparte de muchas aventuras. Si no queréis perderos nada, quedaros hasta el final. Dicho esto, recordad que estos capítulos son grabados en Twitch, así que ir a seguirme ya para no perderos los capítulos con antelación. También deciros que si os gusta el vídeo agradecería que dejéis un buen like, os suscribáis y activéis la campanita. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Qué os parece chicos? Estoy sexy hoy para vosotros, ¿eh? ¿Os gusta mi camiseta? Está buena, ¿eh? Hoy vamos a hacer la zona de crianza, vamos a hacer mesa de químico, vamos a hacer impresora 3D y vamos a criar gigas, aparte de matar el titán. Hoy se viene día completito, vamos a ello. A ver, fuera de cámara me he farmeado los polímeros que hacían falta, que había... Eso es un rollo, mira. Está un buen rato farmeando obsidiana y de todo. Ya tengo aquí todo para hacer la impresora 3D. Vale, aquí en este ARG tenemos todo para hacer la impresora, pero lo primero que vamos a hacer va a ser la zona de crianza que la vamos a hacer aquí para dejar el huevo de giga incubándose, porque tarda 1 hora y 40 en incubarse. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Quiero hacerlo que los huevos se queden en medio en el suelo, porque si no se buguean debajo los cimientos. Algo así. Vale, creo que ya lo tengo más o menos, ¿eh? Voy a ver cómo queda esto así, triangular. Pues que queda horrible. Lo puedo hacer de triangulares directamente todo. Y así me evito problemas. Os enseño cómo improvisar, no como para que se mire los tutoriales del YouTube ese. A ver, ¿esto cómo sería? ¿Qué sería la punta? Sí. Más o menos. Pero lo quiero más grande. Vale, vamos por aquí, por aquí. Ay, me quedaba uno. Dos de madera, ¿en serio? Rompo una pared, ¿eh? Ahí. Ahí la puerta, a ver, no... Bueno, sí. Si hago esto va a quedar asimétrica bien con una de dinos. Está perfecto. Aquí es donde voy a dejar los huevos para que crezcan en el suelo, porque si no crecen debajo los cimientos a veces. Ok. De momento vamos bien. Pero bueno, de momento se va a quedar así. Vamos a hacer los aires y vamos a dejar incubando el huevo. Que es una hora cuarenta del huevo. ¿Qué nos hace falta para los aires? Nos falta cristal. Todo esto me lo llevo. No sé cuántos aires hacen falta para incubar el giga, ¿eh? Vale, seis. Con seis lo incubaremos. ¿Vosotros decís que lo incubaremos con seis? Ahí, perfecto. Quiero poner así. Así y este aquí. Así lo tapa eso. Que no se vea tan feo. Vamos a incubar todo. Vamos a dejar incubando todo. Esto aquí lo encendemos. Y vamos a poner todos los aires que nos quedan. Esto ahí y ahí. Vamos a ver si el de giga se incuba. Incubando. Let's go. Sobra con esto. Perfecto, ¿eh? Estos salen en nada. En cinco minutos. Vale, lo tenemos cerrado. Perfecto. Así. ¡Eh! Están saliendo los niños. Madre mía, qué mal padre soy. Me he perdido su nacimiento. ¡Me han salido tres de una! ¡Madre mía! Vas a ser garra, señor. Vale, Hassan Alarji. Carlos. Es muy simple y mola. Carlos. Pues se llama Nutriales. Venga, ya está. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Opa. ¿Tanto? ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Pues todo muy bien. Todo muy bien. ¿Te gusta mi outfit? Estoy sexy, ¿eh? Sí, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Estaba con un concierto de Hawái. Sí, sí. Eres mi bebé. De esos, de los buenos, ¿eh? ¿Qué está haciendo para yo? Mira lo que acabo de hacer, mira. ¿Estás preparado para esto? Espera. Más o menos. Me estoy nervioso. ¿Seguro? Supongo que habrás visto a Tomás. Lo he visto. Hoy lo he visto. No sé, porque ayer vi que tenía un giga. Ah, sí, 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 sí. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Le arroba los huevos? No, este es mío. Yo le regalé otro huevo. Ah, vale, vale. ¿Por qué perdió el suyo? Ah, qué pringao, ¿por qué? Ven aquí. Venga, pringao. Adiós. Este es giga para mí. Ven aquí. Vuelve. Vuelve. Vale, vale, vale. Vuelve. Vuelve. Suelta el huevo. Suelta el huevo. Oh, no, 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 no. Suelta el huevo. Vaya, tranquilo. Suelta el huevo ya. No me mates. Vale, vale. ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Dame el huevo! Pringao, suéltalo. Venga. Ahí. ¿Has visto? Una hora cuarenta incubaciones. Están locos. ¿Qué dices? Sí, sí. Bueno. Por eso es lo primero que he hecho esto. Lo acabo de hacer la zona incubación. Sí, sí, porque madre mía. Una zona incubación iluminati, ¿no? Por lo que veo. Sí, ¿has visto? No sabía qué construir. Y improvisado. Como siempre, como tiene que ser. Claro, como siempre. Por cierto, he hecho el hack de spawnear. Giganotos. Sí. Que ha sido matar 400.000 megaloceros, lobos, calicotereos, anquilos, osos. ¿Y salen muchos? Spawnear uno en cuarenta minutos. ¡Oh, my God! Mira, ven. Nivel 50 hembras. ¿Y quieres ver el padre de eso? A ver. Es que Jason y el sheriff tenían uno, pero eran hembras. Es de súper buen nivel, ¿eh? ¡Uy, qué guapo! Está guapísimo. Le falla un poco el nivel, ¿no? No. ¿Por qué dices eso? 39 de año. Aquí era huevo, mira. Huevo de dos. Eh, mira. Para cocinar. Mira, este te tira un free, ¿eh? ¿Este? Sí. Ah, coño. Claro, por el nombre, ¿no? Claro. Es truenito. Trueno. ¿Cómo era? Dame un paso por si ac... Esa. Esa me lo canta a la hora de merendar. Para que coma. Ah, increíble, ¿eh? Es increíble este de año. ¿Lleva alguien esta por aquí? Es la caca que suelta. Han dicho que vamos a por el titán, ¿no? Otra vez. Vamos a por el titán nuevamente. Por cierto, tengo ya todo para hacer una impresora 3D. ¿Lo tienes todo? Sí. ¿Qué te falta? Tengo todo. Tengo que ir. Lo tienes todo. ¿Qué te falta? Es que eres bobo. ¿Te acompañas? No, es que no me corre prisa porque no tengo elemento. Ya, luego voy. Ah, vale, 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 vale. Freddy Mercury también te están diciendo por aquí. Eh, eh, eh. ¡Mamá! ¡Sí! Que yo venía a poner carne a los niños que no han comido aún. Muchas gracias. ¡Bobo! ¿Cómo no han comido? Pero bueno, cuídalos. A eso iba, pero estabas tú justo. No, nada. Nos vamos pidiendo, man. Venga, cuídese, señor. Vemos, hombre. Sí. A ver, vamos a prepararnos ya que estamos. A ver, los argentavis. Vale, porque vamos a hacer la bajadita aquí. ¿Dónde la hago? La hago aquí. ¿Qué os parece? Así. Y esto. Pa' afuera. Y pa' afuera. Y así podemos pasar el metal. O sea, ¿me damos un... Un este, un velona? ¿O una pareja de velonas? ¿Qué os parece? Vale, vamos a buscar a ver si hay velonas. Mira, un velona. ¿Qué nivel eres? 55. Vamos a domesticar ya dinos buenos, de buen nivel, ¿vale? Porque todo lo demás no nos sirve. La serie se complica y no nos va a servir cualquier dino. Mira, 110. Ese sí que me sirve. ¿Puedo dispararte del managarno? Tú. Dios, cómo rompe. Vale, esto va a estar un poquito más complicado de lo que yo creía. Que tanquee este bicho. Ahí. Perfecto. Estos bichos se duermen muy fácil. Mira, ya está. Perfecto. Ok, tenemos un velona más o menos buen nivel. Nivel 110. Ahora necesitamos una hembra. Va a ser Juanito. El poderoso Juanito. Eje. Aquí ve. Oh, este es hermoso el velona, ¿eh? Oh, macho 120. Bueno, 110 es el nuestro. Me sirve. Así, así. Hay que pillar el hit justo. ¡Ah! ¡Tonto! Vamos. Oh, perfecto. Dejamos a ir rastreando. Vamos para el desierto. Ok. Vamos a seguir buscando. Hembra 130. Perfecto. Lo tenemos. Esta es técnica buenísima para domesticar estos. Porque así no te pueden dar con el modo torreta. Y se domestican súper fácil. ¡Au! Ahí, dormidito. Tú también te duermes. Por bobo. Venga. Ese me lo llevo también. Ese es de regalo. Lo tenemos, chicos. Bueno, sería Daniela, ¿no? Porque esta es la chica, sí. Daniela. Ahí. Ahora sí. Me han dicho que has perdido el huevo de giga. No me he de primas. Se lo ha perdido. No me he de primas. Encima que te hago ese regalo y lo pierdes. A ver. ¿Está bobo o qué? ¿Te acuerdas cuando lo dejé criando? Sí. No funciona, tío. Yo lo dejé criando y se murió de hambre. Es que es bobo. Sí, sí. Te ha muerto de hambre, fallo. ¿Y por qué no le pones comida? Me ha dado un huevo débil. No, no. Tú no le has puesto comida. Yo quiero criar. Es increíble truco. ¿Es hembra? ¿Lo puedo criar con el mío? Bueno, puedes criar lo que quieras. Vamos. ¿Cuánto producirán el módico precio de 10.000 de metal? Vamos, argentino. La vas a meter. ¡Oye, ey, ey, ey! Escúchame. Módico precio de 10.000 de metal, ¿vale? Sí, sí. Facilito. Opa, paga. Toma. Toma, toma. ¿Opa, paga? Sí. Opa, paga. Opa, me han alquilado el vientre y me lo alquilan por 10.000 de metal, pero pagas tú, ¿vale? ¿Cómo es que voy a pagar yo, pero bueno? Me debes 10.000 de metal. Claro. Tú me debes 12.000. Sí, tranquilo, tranquilo. Ahora te debo 2.000. Dámelo este huevo en la cabeza. Toma. Bueno, gente, ¿estamos listos? ¿Podemos ir ya por el titán, Chido? Sí. Estamos listos en ahora. Bueno, voy a por el titán, venga. Apareció. ¡Vamos! Apareció. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerta el titán! Yo vigilo la vida, ¿vale? ¿Ahí ves bien? Sí. Veo la vida. Ok, perfecto. ¡Pasivo, pasivo, pasivo! Vale, ya está. Voy a pegarle, ¿vale? Dale, dale, dale. ¡Ah, muertísimo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Mira cómo cae! ¡Uy, esas balas me las llevo, eh! Agarren, agarren todo lo que quieran. ¡Desapareció todo! ¡Desapareció todo! Yo me llevo bastante balas. ¿Sabe quién necesita? Yo tengo. Me quedo el elemento. ¡El niño! ¿Ha salido o no? ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquí está! ¡Míralo! Ahora ha sido en medio de la guerra. ¡Let's go! ¡Qué bonito que es! ¿Tenéis una Pokeball de sobra? Que yo no tengo de sobra. Yo sí, yo sí. Vale, voy. GG. Me voy. Vale, chicos. Vamos a criar velonas. Bueno, un velona. Y al hacer la impresora 3D vamos a hacer otra beta de elemento. ¡Vamos, el velona! ¡Oh, ha salido hermoso! Vale, ponerle un nombre a este. Douglas es el que más me está gustando, eh. Chicos, le voy a poner Douglas. ¿Ha salido hembra? No, ha salido macho. ¡Qué pena! 196, eh. Buen nivel. Ok, vámonos a hacer la impresora 3D. Rapidísimo. Y nos volvemos en... Nos volvemos en Managarm. Vamos a hacer la mesa de químico y nos vamos a hacer otra zona de elemento. ¿Vale? Vale, chicos. Hemos llegado. Y esta vez sí que podemos hacerlo. ¡Lo tenemos, chicos! ¡Let's go! Vamos. Rápido. ¿Qué sale el giga? ¿Cuánto le queda? 8 minutos. ¡Wow! Vamos sobradísimos, eh. Vale, vamos a poner la impresora 3D. La vamos a poner ahí arriba. Arriba de casa. Porque no nos entra en otro lado. Tiene que ser aquí. Sí o sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Ahora con esto sí vamos a dejar ya cositas aquí. ¡Eh! ¡El giga! ¡Let's go! Tú vas a ser trari. Pues vámonos. Aquí hay una. ¿De qué es? Que no sea de 50.000, por favor. De 50.000. No sé si puedo la de 50.000. ¿Queréis que probemos? Bueno, vamos a probar. Si por probar no perdemos nada. Bueno, que dejen de pegar. Fuera de mi elemento, señores. Fuera. Esto es mío. Vale, vamos bien, eh. Si podemos con los dragones. Todo lo demás es fácil. Vamos, lo hemos conseguido, chicos. El más difícil lo hemos conseguido, eh. Luego los drops sí que son mucho más difíciles. ¡Let's go! Lo tenemos. ¡Dios! ¡Mira el elemento! ¡No! ¡Qué locura! ¡No! ¡Dios! ¿Pero cuánto elemento da esto? ¡Dios! ¡Mil de elemento! ¡Si no me muevo! Un poquito... Tío, se sube un montón de niveles, eh. ¡Madre mía! Tenía un mil de elementos, chicos. Mirad esto. ¡Qué locura de elemento da! Bueno. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Hemos hecho la zona de crianza. La impresora 3D. Hemos hecho la mesa de químico. Hemos matado otra vez al titán. Y hemos criado giganoto. Mira. Giganoto hermoso. En resumen, un montón de cosas, sí. Ha sido un día bastante productivo. Hemos hecho mucho. Vale, chicos. Después de haber hecho ya la zona de incubación. Haber matado al titán. Haber hecho la impresora 3D. Y haber conseguido mucho elemento para bastante tiempo. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, chicos. Recordad reventar el botón de likes. Suscribiros. Y activar la campanita. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, chicos.